¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente? Sigue trabajando. Keep working. ¿Qué es lo que más detestas del ser humano? La cobardía. ¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar? No sé, mucho más tiempo supongo. ¿Tienes alguna manía confesable? ¿Manías? Hay muchas, pero inconfesables seguramente. ¿Algo que te gustaría que te preguntase en una entrevista y nunca lo han hecho? Eso me lo preguntaron hace poco y no supe que contestar, la verdad. ¿Se me han adelantado? Sí, sí, sí. Es una buena pregunta, pero no sé. A mí me encanta hablar, por eso me lo estoy pasando muy bien ahora contigo, de cosas que salen del estricto guión. Estoy acostumbrada a que las entrevistas sean con piloto automático, y cuando el entrevistador pone piloto automático, el entrevistado también. Y entonces eso devalúa todo y lo degrada. Y hablar de otras cosas, hablar de mi familia, hablar de la vida de mi padre, hablar de... Que se agradece y no hablar de actualidad, digamos, ¿no? Sí, no es solo de actualidad. Esas son cosas de actualidad, pero es un ángulo distinto, ¿no? Y sí, la evocación del pasado, de las personas que no queremos y que queremos y que han sido influyentes, esa parte siempre me gusta, sí. A ver, esta pregunta tengo especial interés. ¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, te irías a cenar o a tomarte una copa? Con varios, puedes decir varios si quieres, ¿eh? Bueno, yo creo que es, voy a decir una cosa muy tópica, muy banal, pero que yo creo que es estrictamente cierta y... Bueno, habría dos, mira. Hay una... Estuve una vez, brevemente, con Isaias Berlín, ¿no? En la universidad, él era un ya grandísimo, en fin, referencia absoluta al pensamiento liberal y un ser adorable. Y organizaron un amigo que tenemos, bueno, un amigo suyo, al que yo conocía. Hizo que dos o tres alumnos de la universidad pudiéramos ir a tomar un té con él, que se me hizo muy, muy corto, muy corto. Me encantaría haber podido, digamos, hoy poder prolongar ese té con Isaias Berlín, ¿no? Contaba muchos chistes, era extraordinariamente entretenido, absolutamente brillante, y había vivido el siglo XX desde su grandísima inteligencia, luego su experiencia de una manera, en fin, como para sentar cátedra largamente junto a un fuego y conversar con adolescentes como nosotros, o ahora con una poco más adulta como yo. Me hubiera encantado. ¿Y algún político español, vivo o muerto, dirías a...? ¿Vivo o muerto político español de ahora o vivo o muerto? A ver, en fin... Hay un personaje que a mí me encanta y que me parece decisivo en la historia reciente española, que está muerto, que es Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda, una gran inteligencia, el hombre... El olvidor. ...en la sombra, semisombra. Maravilloso personaje. Y es el autor, claro, de la ley más importante que hace posible la transición a la democracia, que es la ley de la reforma política, ¿no? Y tener una larga conversación con Torcuato Fernández Miranda sobre la transición, sobre la política en la época, sobre lo que ellos no vieron venir, sobre lo que sí vieron venir, sobre el final del franquismo, sobre el harakiri franquista también, que es parte de la historia tan importante de la transición, que se cuenta poco, ¿no? Sobre la izquierda de la época, sobre el frapp, que ahora vuelve a estar de moda. En fin, muchas cosas que hablar con Torcuato Fernández Miranda. ¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto que ves una película y dices, qué bonito paisaje, me quiero vivir aquí. Esto me pasa mucho. O alguna novela. ¿En qué novela me quedaría a vivir? Pero es más de novela que de series y de películas, entiendo. Sí, veo relativamente pocas series, no hay películas y vamos viendo todos, pero no sé, tendría que pensármelo más largamente. ¿Te lo pregunto para el final? Sí, venga, pregunto para el final. A ver, ¿alguna canción, algún grupo que no falte nunca en tu coche, en tu móvil? Bueno, tengo mucha mezcla de cosas. Tengo mi Spotify lleno de mezclas, desde La Macanita hasta Gal Costa. No sé, tengo Hornelas Manonis, mucha cosa variada por ahí. Y hasta aquí el cuestionario de la guantera. ¡Gracias!